Bienvenidos, queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El deporte se viste de luto, tristeza total. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Muere Tzudoi Miesaki, gran estrella del triatlón en Japón, atropellada mientras entrenaba. La atleta de 25 años estaba participando en un campus de entrenamiento en la ciudad de Orleans en Francia cuando fue arrollada por un vehículo. Noticia muy triste en el deporte asiático y en el triatlón mundial. La atleta japonesa Tzudoi Miesaki ha fallecido después de haber sido atropellada mientras montaba en bicicleta cerca de la localidad francesa de Orleans, en Francia. Una tragedia que ha conmovido al entorno más cercano de este deporte. Se trata de un nuevo caso en el que un deportista de alto nivel sufre un atropello grave. Esta deportista japonesa, considerada como toda una celebridad en su país, ha muerto a los 25 años de edad en circunstancias muy violentas. Se encontraba en Francia participando en un exigente campus de entrenamiento. Y en el momento de su muerte, estaba practicando la modalidad de ciclismo presente dentro del triatlón junto con la carrera a pie y la natación. El suceso se produjo este pasado miércoles 27 de julio y las autoridades francesas ya se encuentran estudiando lo sucedido. De momento, no se han aportado muchos datos sobre el accidente salvo el terrible desenlace sufrido por esta joven triatleta de tan solo 25 años. Una noticia que ya ha provocado multitud de reacciones en redes sociales en señal de duelo y respeto, sin embargo, también se ha generado una importante corriente de condena a lo sucedido ya que cada vez son más los casos de atropellos a ciclistas, en este caso a un atleta, en el mundo. En España, es habitual que esta lacra se produzca en las carreteras casi cada día sin distinción entre profesionales o aficionados. Lamentamos su pérdida. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.